es decirnos lo que sucedió dentro hay que me tiene concernado porque no entiendo qué fue lo que pasó como tiene usted que pasó esto y cómo llegan esas armas ahí lo que tiene la historia porque no entiendo cómo puede haber alma en un recinto que no puede haber un vídeo como se llamaba su esposo tenía el 59 porque estaba condenado él él estaba condenado por secuestro pero ya tenía 19 años pagando su condena estaba condenado a 30 de donde son ustedes de santiago entonces que le pide hasta las autoridades que tomen cárcel en el asunto porque no me cabe en la cabeza que un reo más de otros tiros como mataron a mi esposa son tantos tiros en el pecho y en el cuerpo entero mi esposa le pidió el curso que por favor no lo mataran y aún así le quitaron los dedos y lo mataron y yo quiero que te clare que el asunto porque eso no procede en una cárcel a quien tenga que ver con eso el director de prisión a quien sea tiene que saber qué pasó en la cárcel porque no puede morir un reo a tiro a menos que no lo mate un guardia y fue un presto que lo mató en la guardia está metida detrás de este entonces en el tráfico de armas creo que sí porque no me cabe tampoco en la cabeza que haga un no una no no una dos como le agarraron al al reo con 30 con 2 pn con 30 tiros cada uno en una cárcel cómo se explica eso yo tienen que explicar eso y eso se tiene que extraerse la muerte de mi esposa no se puede quedar impune no mataron a quien usted le ha llamado entonces yo soy llamado a tomar que se mueva a piedra de mí y mi esposa lo mataron a tiro sin hacer nada el nombre es suyo ay mi sabina ver mira tú llegaste aquí para poner el orden y el tío confío en sí confío a mi esposa lo mataron a tiro dentro de una cárcel y onda que tiene que extraerse